Música Música El Cristo no está muerto, él está vivo El Cristo no está muerto, él está vivo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en los dos me crees Lo siento en el alma y en los dos me crees